No se oye como que están bien agradecidos por lo que el Señor ha hecho, están muy callados, están muy callados, si estuvieran agradecidos por lo que el Señor ha hecho, estuvieran abriendo su boca y alabando y glorificando su santo nombre, aleluya, porque esto es quien pagó el precio de la cruz del Calvario por cada uno de los otros, aleluya, aleluya. Y nosotros tenemos que decir como el salmista, alabar a Jehová, chaciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros en su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya, gloria a tu santo nombre, oh santo tú eres Señor, aleluya. Vayan conmigo a la escritura y vamos al libro de los hechos, capítulo 10 y vamos a estar leyendo del verso 34 al verso 43, ese es el libro de los hechos, capítulo 10, verso 34 a 43. Cuando todos lo tengan, indíquenlo con amén, santo tú eres Señor, aleluya, aleluya. ¿Lo tienen todo? Amén. La palabra de Dios se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.